Ya empezó, ya se puso lojo. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, gloria a Dios en la santura y paz, paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Tú eres el cordero que quitas el pecado, el pecado del mundo. Escucha nuestra oración, gloria a Dios en las alturas y paz, paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo. Gloria a Dios en las alturas y paz, paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. A los hombres que ama el Señor.